Hola, ¿cómo están, niñas y niños del ciclo 3 de quinto y sexto grado? El día de hoy tenemos al maestro Gus y vamos a darle la bienvenida, así como le doy la bienvenida a ustedes, a un programa más de vida saludable. Bienvenido, maestro. Hola, Pilar, ¿cómo te va? Muy bien. Hola a todos los niños y niñas que nos miran desde casa, espero que se encuentren genial. Antes de mencionarles que el día de hoy les tengo una sorpresa, vamos a hacer un circuito que lo podemos denominar un reto de aventuras, pero de eso ya les estaré platicando un poco más adelante. Ah, sí, yo justo les iba a decir a los niños que el día de hoy el maestro nos tenía algo que tiene que ver con movernos en grande en espacios muy pequeños, porque seguramente en casa es necesario hacerlo, ¿verdad? ¡Sí! Maestro, ¿qué le parece si vamos a ver una cápsula de ajo listo antes de empezar? Porque es importante que sigamos las recomendaciones que él tiene para nosotros. ¿Me parece? Me parece excelente. Muy bien, vamos con ajo listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchísimas gracias, Ajo Listo. Es muy importante seguir estas recomendaciones. Siempre y no se te olvide. Gracias, Ajo Listo. Oye, Pilar, pero antes, ahora sí síguenos contando cómo te sientes. A ver, a decir verdad, me siento un poco desanimada. Esto del confinamiento a veces me tiene como de caída, como sin ánimo de hacer cosas. A veces me levanto y digo, ay, si me voy a poner activa y voy a hacer muchas cosas. Y a la mera hora no las hago. Entonces, me gustaría que, bueno, que estás aquí porque me gustaría ver si tú me puedes ayudar a tener un estilo de vida un poco más saludable, estar más activa y con un mejor estado de ánimo. Claro, el día de hoy compartiré con ustedes algunas alternativas de actividad física justamente para hacerlas en espacios reducidos y mejorar nuestro estado de ánimo. Pero, bueno, antes que nada, quiero que sepas que es muy normal lo que tú estás sintiendo. Yo creo que todas y todos en algún momento hemos tenido estas sensaciones que comentas, Pilar. Hay días en las que quizá uno se puede sentir con mucha apatía, como si no tuviera ganas de hacer nada, de, no sé, no te dan ganas ni de trabajar, ni de leer, ni de hacer nada de nada. Y eso, y bueno, eso es algo normal a pesar de que disfrutemos mucho de esas actividades. Exactamente. Y también hay días en los que por mucho que me levanto temprano y digo, ay, si voy a seguir todos los hábitos que tengo, pues me es muy difícil mantenerme activa. Sí, entiendo. Y bueno, como te decía anteriormente, todos en mayor o menor medida, pues nos podríamos identificar con estas experiencias que nos estás contando. De hecho, te voy a presentar el testimonio de algunas alumnas y alumnos que me compartieron cuál es su sentir y te aseguro que es muy parecido al tuyo. Pues entonces, yo quisiera saber si las niñas y los niños también se expresan de cómo se han sentido en estas últimas semanas. ¿Lo están diciendo? Así es. Y también recuerda, en la medida que nosotros podemos expresar lo que sentimos y las emociones que estamos experimentando, eso ayuda a tener una mejor salud emocional. Pues no sé, ¿te gustaría escuchar los testimonios de las niñas y los niños? Claro que sí. ¡Sí! Pues adelante. A ver, ¿qué nos dicen? Hola, amigas y amigos. Mi nombre es Bárbara. A mí el confinamiento me hace sentir muy confundida. Hay días que me siento muy tranquila porque sé que mi familia está bien de salud. Pero hay otros días que siento mucho enojo y miedo por lo que está pasando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mato Delgadillo. A mí me cuesta un poco de trabajo decir cómo me siento. Durante el tiempo que ha durado este confinamiento, hay momentos que me he sentido muy entusiasmado por las cosas nuevas que he aprendido. Por ejemplo, mi abuela me está enseñando a cocinar, pero ha habido otros días que me he sentido muy frustrado. Extraño correr al aire libre o volar un papalote. Guau, la verdad es que sí me he sentido bastante identificada con las diferentes emociones que les pasan a las niñas y los niños y que nos han compartido en esta cápsula. Ya lo creo. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Pilar, a lo que hemos escuchado. Bueno, sí, la verdad es que escuchar sus testimonios, sus testimonios me hicieron pensar en todas las emociones que hemos experimentado en este último año. Han sido muchísimas, ¿verdad? Sí, a mí también. Sobre todo me llamó mucho la atención que así como nos hemos sentido aburridos, también nos hemos sentido apáticos, incluso enfadados, pues también creo que todos podríamos decir que en algunos momentos hemos sentido también esta sensación de sentirnos felices, contentos. Ha sido como ambivalente esta sensación que vivimos. Así es, a veces es difícil lidiar con nuestras emociones. Efectivamente. Y bueno, aunque esto que mencionas, yo me gustaría hacer un paréntesis. Me parece que no es tan difícil lidiar con nuestras emociones. Lo primero tendría que ser aceptar que somos humanos. Y en la medida que reconocemos que no somos máquinas, que no podemos estar todo el tiempo bien, pues eso de alguna manera nos da la pauta para poder tener una mejor salud emocional y mental. Pues sí, a veces la verdad es que yo me levanto de muy buen humor y lista para activarme, y luego por cualquier cosita me siento confundida y así ando, como intranquila todo el día, dándole vueltas a la cabeza a cualquier cosa. Y bueno, lo que te decía anteriormente, también si expresamos nuestras emociones, pues nos vamos habituando justamente a que nos podamos sentir mejor. Y también una buena manera de mejorar nuestras emociones, pues es a través de la actividad. Eso siempre va a ser un gran aliado para mejorar nuestro estado de ánimo. Me parece muy bien. ¿Y qué podemos hacer cuando siento que estoy así como muy de caída? Cuando sientan que es un día muy difícil o más difícil que cualquiera de los otros días, lo que podríamos hacer es buscar diferentes alternativas de actividad física, ya que eso, pues como hemos platicado en otros programas, nos va a ayudar a renovar nuestras energías. Ah, pues sí, la verdad es que sí estoy de acuerdo con eso. Pero por ahora nuestras posibilidades de movimiento están bastante limitadas, porque no estamos saliendo a los parques o a los gimnasios, tenemos que estar en casa. Entonces, pues, ¿qué les parece si seguimos escuchando lo que nos dicen los niños acerca de las actividades que ellos realizan? Me parece excelente. Vamos a escucharlos. A ver. Yo soy casa. No poder salir de casa me produce muchísimo aburrimiento. En ocasiones siento como si no tuviera ganas ni de moverme. Extraño ir a la escuela y también ir a mis clases de baile. Hola, mi nombre es Axel. Quiero contarles que durante el confinamiento, algunas veces me he sentido triste porque no puedo salir a jugar con mis amigos en el parque. Sin embargo, debo decir que también a veces he sentido mucha alegría de poder pasar más tiempo con mi mamá y con mi papá. Antes, ellos estaban fuera de casa todo el día. Aquí es importante, tanto retomando lo que mencionabas y lo que acaban de compartirnos en estos testimonios, que si bien es cierto que muchos espacios públicos están cerrados, en nuestra casa, utilizando nuestra imaginación, recuerden que la imaginación también es un gran aliado, podemos transformar un pequeño espacio como este en un lugar enorme para hacer diferentes actividades físicas. Pues sí, eso tiene razón, es una buena idea. Siempre cuidando que el espacio que tengamos alrededor sea seguro y no podamos romper cosas o nos podamos lastimar. Y por ejemplo, el día de hoy, ¿qué piensas si te digo o si te invito a jugar un partido de voleibol? Aquí, en el salón, la verdad es que no creo, es muy pequeño el espacio y no creo que podamos estar lanzando la pelota y así. ¿Podemos tirar algo de lo que está aquí alrededor? Eso es cierto. El voleibol es un deporte que por sí mismo, pues bueno, tiene características y reglas muy específicas. Sin embargo, como les decía, lo podremos adaptar a nuestro espacio. Nosotros vamos a jugar algo que se llame boliglobo. ¿Boliglobo? Así es. ¿Me podrías ayudar a colocar algún palo de una escoba o algo parecido? A ver, un palo de escoba, un palo de escoba. A ver, aquí está este, aunque es verde, pero no creo que sí se ve. Aquí está. ¿De dónde lo coloco? Aquí. Que queda exactamente entre nosotros dos como formando una cancha. Ah. Muy bien, Pilar, gracias. ¿O esto es como si fuera una red? Exacto. Y es lo que quería comentar. Por favor, decíamos, los deportes tienen reglas muy específicas. Sin embargo, como les decía, ahora que estamos en esta etapa de confinamiento, debemos de utilizar nuestra imaginación para transformar nuestra casa, nuestro patio, nuestra habitación, cualquier espacio que sea posible para realizar actividad física. En este caso, nos vamos a sentar, por favor, Pilar, frente a frente y vamos a jugar boliglobo. Pero aquí sería importante que nosotros definamos nuestras propias reglas. ¿Cómo se te ocurre que lo podríamos practicar el boliglobo? Bueno, qué bueno para empezar, ¿qué es con un globo? Porque un balón podría romper muchas cosas. No lo sé, tal vez podemos darle algunos golpecitos antes de aventarlo. ¿Qué te parece que antes de pasarlo, que yo pueda pasarte el globo, tú me lo devuelvas, le demos cuatro golpes al globo con diferentes partes del cuerpo. Ok, me parece bien. ¿Qué otra regla te parece que sería buena para que nuestro juego sea divertido? Mmm, ay, no sé, ya está lo de los cuatro golpes, ¿qué más podemos hacer? Ay, no se me ocurra. ¿Cuándo se te ocurre que podríamos hacer anotación o punto? Ah, cuando se caiga el globo. El globo, cuando toque el piso, digamos. Exactamente. Ok, estoy de acuerdo con esta regla que propone Pilar y lo vamos a hacer más emocionante. El primero que logre dos anotaciones, es decir, que dos veces logre tocar el piso contrario, será quien haya ganado este partido de voleibol, de poliglobo. Así es. Perfecto. Entonces, cuatro golpes. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay! ¡Ay! Uno, cero. Saca, Pilar. Uno, cero. Me acaba de ganar una vez. A ver. Listo. Uno, dos, tres, cuatro. Nada, pegó en la red. Pegó en la red. Oye, una pregunta. ¿Podremos utilizar otras partes del cuerpo? Sí, claro. Era una de las reglas que podían ser con distintas partes. Porque, por ejemplo, en esta lo hubiera alcanzado a rescatar con el pie. Por supuesto. Muy bien. Uno, dos, tres y... ¡Ay! Lo estoy haciendo muy mal, pero está siendo muy divertido. Pero, claro, eso es lo importante. Recuerda que, uno, tenemos que estar en movimiento. Eso es parte de sentirnos bien, de que sea divertido. Y, segundo, practicando, es como vamos a mejorar justamente nuestras habilidades. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ole! Cuatro. ¡Oh, no! Te ayudo. ¿Qué dicen? ¿Dos cero? Dos cero. Sí, yo digo que por esta vez te gané este partido. Me gané este partido. Sobre todo porque te quiero mostrar otras actividades que pueden ser unas muy buenas alternativas para realizar en casa, como el circuito de aventuras que veremos más adelante. Eso me parece muy bien. Este fue muy divertido y me gustó muchísimo. No importa si ganamos o perdemos, lo importante es que nos estamos divirtiendo. Y sí, me gusta la idea de que me enseñe muchas más actividades para hacer en espacios pequeños. Deja, respira un poco. Y, bueno, debo de decir que a mí también me gustó mucho jugar contigo. Pero lo que más me agradó es que después de jugar, justamente puedo ver en ti otra vez esa enorme sonrisa. Una sonrisa que al inicio no se te notaba el día de hoy, Pili. Pues no, la verdad es que sí estuvo muy divertido. ¿Ves cómo la actividad física sí es un maravilloso aliado contra la apatía? Sí, la verdad es que sí me siento mucho más relajada, más alegre. Bueno, ahora les quiero mostrar el video que nos compartió el profesor Fabio, en el que nos muestra una excelente forma de realizar actividad física muy emocionante al interior de nuestra casa. Primero vamos a ocupar cinco objetos que encuentras en casa. Pueden ser cuadernos, juguetes y, en este caso, yo voy a ocupar cinco botellas de plástico. Y vamos a ocupar un globo. Las botellas tienen que estar separadas a un paso de distancia. Vamos a comenzar nuestro circuito. Vamos a empezar corriendo el zigzag sin tirar mis botellas. Voy a tomar mi globo y con la mano voy a llevar mi globo de ir y de regreso. Coloco siempre mi globo donde lo tomé. Voy a regresar. Ahora voy a hacer zigzag de espalda, cuidando que no tire nada. Y ahora, con el pie, voy a llevar mi globo y de regreso lo mismo. Primero, siempre dejando mi globo donde lo tomé. Siguiente, con pies juntos voy a saltar mis botellas. Recuerda tener botellas de diferentes tamaños para que puedas tener en algunos mayor reto. Voy a tomar mi globo y ahora, con la rodilla, vamos a intentar de ir y de regreso con la rodilla. Dejo mi globo. Ahora, voy hacia adelante y hacia atrás en zigzag. Adelante y atrás. No olvides mover tus brazos. Voy a tomar mi globo. Voy a correr hacia el principio. Y golpeando con la mano, hago cinco sentadillas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y regreso mi globo. Siguiente, siguiente. Voy a correr por arriba de mis botellas. Levanta tu rodilla para que no las vayas a tirar. Siguiente. Tomo mi globo. Lo golpeo y voy a hacer un burpee. Golpeo, burpee y me levanto, intentando que no se caiga. Dale, burpee y me levanto a agarrarlo. Ahora sí me salió. Vamos, vamos. Ahora, vamos a saltar en zigzag con pies juntos. Salto en zigzag. Salto, salto, salto. Salto, llevo mi globo y voy a hacer dos desplantes golpeando hacia enfrente. Y regreso. Recuerda, siempre recoge tu material. No, bueno, ahora sí me quedé sorprendida. Yo también lo quiero intentar. Maestro, dime que también nosotros lo vamos a intentar aquí. Claro que sí, Pilar. Simplemente recuerden que pueden crear su propio recorrido, siempre tomando en cuenta lo siguiente. A ver, hay que tomar en cuenta que la actividad a realizar y los materiales sean seguros. Y también que el espacio a ocupar no haya objeto que nos pongan en riesgo o se puedan romper. Nosotros, como vimos en el ejemplo del video del profesor Fabio, no todas las actividades que él propuso las podemos realizar en este espacio. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta que cada casa es diferente y cuenta con espacios distintos. Lo que significa que las actividades que vimos simplemente las podemos adaptar o bien podemos proponer nuevos retos. Ay, claro, eso estaría genial. Y a mí me gustaría que con algunos conos, o bueno, no, yo ya vi que el espacio ya lo acomodaste en lo que estábamos viendo este video, ¿verdad? Y aquí estoy viendo que podemos hacer en esta línea, con estos conitos, hacer zigzag o correr, saltar con los pies juntos, ¿no? Podemos hacer muchísimas cosas. Efectivamente, en nuestro caso, como bien mencionas, pues no tenemos conos. Sin embargo, podemos utilizar otros recursos, como pudieran ser estos tubos de cartón, para simular algo parecido a un cono y poder hacer retos, como mencionas, que impliquen ciertas habilidades y destrezas. Me parece muy bien, estoy de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y se me ocurre también que nuestro recorrido puede empezar de este lado. Podríamos empezar a lo mejor haciendo un recorrido donde hagamos diferentes desplazamientos, por ejemplo, gateando. ¿Qué más se te ocurre que le podríamos agregar a nuestro recorrido? A ver, tal vez si podemos venir gateando en esa diagonal, aquí podríamos saltar en zigzag. Ok, y finalmente podríamos correr hasta este espacio, tomar una pelota de tela, bueno, que es una calceta realmente, y lanzarla e intentar derribar algunos de los conos que están ahí puestos. ¿Lo intentamos, Pilar? Me parece muy bien, listísima. Sale, vamos a empezar entonces, vamos a hacer nuestro recorrido lo más rápido posible. Desplazamiento, gateando, saltando en zigzag, corremos hasta el espacio de las pelotas de tela, y lanzamos. ¡Ay, tiró uno! Voy a levantar mi material. Vamos a ver, entonces aquí queda gateando, ¿verdad? Así es, gateando. Y después saltando en zigzag, y después corriendo por la calceta, y después... Perfecto, ahora te propongo otro, vamos a ir reptando, nos desplazamos reptando sobre el tapete. Ahora, ¿qué hacemos en las conos, Pilar? Ahora, yo con un pie. Me parece perfecto, saltamos con un solo pie, corro hasta el espacio, y voy a intentar derribar más conos. Te toca, a ver si logras derribar. Aquí era, reptando, reptando, por favor. Pecho tierra, exacto, muy bien. Pecho tierra, y después con un pie. Saltando en un pie. Con un pie. Toma tu pelota, traela para acá. ¡Ay! Muy bien, Pili. Y voy a tratar de derribar. Y lo intentamos derribar. ¿Los que quedan? ¡Ay! Cerca. Ninguno. Bueno, vamos por el último. Ahora vamos a desplazarnos, piernas separadas, corriendo sin tocar los tapetes. Ahora saltando sobre los conitos. Saltando, me parece muy bien. Tomo mi pelota, vengo a este espacio e intento derribar los que quedan. ¡Bien, bien! ¡Ay! Quedan todos, te toca, Pili. A ver, voy de puntitas. Y después... Saltando, muy bien. Toma tu pelota, tu pelota, tu pelota, Pili. Ay, tu pelota, que ya no tengo que venir hasta acá. E intenta derribar los tres que quedan. Venga, una chuza. Una, dos, tres. Cerca, muy bien. No se pudo. Ni hablar. Bueno, respiramos. Jalo un poco de aire. ¿Qué te pareció esta actividad? ¿La disfrutaste? Ay, muchísimo. Y es muy emocionante poner a prueba las posibilidades de nuestro cuerpo. Además, hay que respirar cuando uno hace ejercicio. Y me sorprende muchísimo que en un lugar tan pequeño como es este salón, se pueda transformar en algo tan divertido como un circuito. Así es. Con nuestra imaginación podemos adaptar nuestro espacio en donde estamos y animarnos a mantenernos en movimiento. Bueno, profe Gus, ahora yo les quiero compartir un video que nos hicieron llegar las niñas y niños del ciclo 3. Fíjense que les preguntamos qué propuestas nos harían para mantenernos activos en casa con la condición de que sus propuestas se pudieran realizar en espacios reducidos. Vamos a ver la creatividad de los niños y las niñas. Hola, te invito a hacer este reto de flexibilidad. ¡Gracias! 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 Vamos a marcar un cuadro en el piso. ¡Gracias! Después de hacer el cuadro en el piso, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Hola, les presento el reto del ritmo. Vamos a hacer este movimiento 16 veces. Luego vamos a hacer este movimiento ocho veces. Vamos a hacer este movimiento cuatro veces. Este movimiento cuatro veces. Ahora todo junto y con música. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué bien todos los retos que están haciendo los niños! Son muy creativos. Y bueno, antes de pasar a otra cosa, es importante mencionar que después de hacer una actividad donde nos movimos, donde hubo muchos desplazamientos, es necesario hacer ejercicios de respiración para que nuestra frecuencia cardíaca regrese un poco a la normalidad. Inhalamos, exhalamos. ¡Ay, sí, yo también lo voy a hacer! Otra vez, inhalo, exhalo. Y finalmente, pues decirle a las niñas y a los niños en casa que se animen ellos también a tener un reto, a crear su propio terreno de aventuras y crear sus propios circuitos. Recuerden, cada quien puede adaptar su espacio usando muy bien su imaginación. Así es, maestro. A lo mejor a mí se me ocurre, les puedo sugerir que pueden hacer una pista y moverse como si fueran animales en ella, ¿verdad? Esa sería una excelente forma de mantenernos activos. Ah, pues sí. Estoy segura de que las niñas y los niños de quinto y sexto grado lo van a hacer en su casa y se la van a pasar increíble. Y van a encontrar muchísimas formas de moverse y desplazarse realizando movimientos de todo tipo explorando con su cuerpo, ¿verdad? Que sí, dicen que sí lo van a hacer. Sí, por ejemplo, algunos ejemplos serían el famoso salto de conejo. En tu lugar podrías hacer algo como este. Ahorita que decías lo de los animales, sería una buena opción. ¿A ti se te ocurre algún otro desplazamiento? Digo, para cerrar esa propuesta que estamos sugeriendo. Los patitos, muy bien. O quizá una última, esto sí ya es como para expertos. Podríamos hacer desplazamientos de arañas saltarinas por todo nuestro terreno de aventuras. Eso se ve muy complicado, pero seguramente con práctica nos sale a todos. ¿Verdad que sí? Así es. Ay, maestro, el tiempo se nos terminó. Me la estaba yo pasando muy divertida y lo más importante es que mi estado de ánimo mejoró de como yo venía ahorita. Ya me siento con mucha más energía y con ganas de hacer muchas más cosas. Me alegro mucho que te sientas de ese modo, Pilar. Y, pues, bueno, solamente agradecer a los niños, a las niñas, a todas las personas que nos observan y a ti por haberme invitado a este espacio. No, maestro, este espacio es suyo siempre. Muchísimas gracias. Y a ti te recuerdo, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con moverse en grande en un pequeño espacio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta pronto y vive saludablemente. Agradecemos a las niñas, los niños, las maestras y los maestros del ciclo 3, 5º y 6º grado de primaria, el espacio, y al maestro Gustavo también. Bien, continuamos con educación socioemocional de 6º grado. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a movernos? ¿Y por qué no hacemos los animales? ¿Nos desplazamos como animales? ¡Claro! Me parece muy bien. Nos vemos hasta la próxima. A moverse todos. Yo voy a hacer el del gorila ahora. A ver, yo, patitos, voy a intentar la araña. A ver, a ver. A ver si puedo. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a hacer elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con, flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos. Elevando la cadera. Elevamos cadera. Y bajamos. Respiramos. Y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. Ah. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos. Y trabajamos. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cev.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 4, aprendeencasa.cev.gov.mx.